La unidad educativa privada, Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Muy buenos días niños de primer grado, quien les habla su maestra Meli Imperoso de primer grado A. Hoy vamos a repasar lo visto en nuestra ruta de aprendizaje sobre el medio ambiente, el agua y sus características. Como ya sabemos y habíamos estudiado nuestra ruta, el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Animales, plantas, personas y también los objetos físicos que nos tienen vida. Esa parte ya la habíamos repasado muy bien, ¿cierto? Vamos a dar un repaso ahora con respecto al agua. Aquí tenemos que el agua tiene tres estados, el sólido, el líquido y el gaseoso. El sólido es aquel que vemos en los cubitos de hielo que le echamos al cubito o en los heladitos que nos comemos, ¿verdad? El líquido es el que nos tomamos. Y el gaseoso es cuando la mamá hace comida y levantamos la tapa y vemos las brujitas. Este es el estado gaseoso. También podemos decirte agua que en nuestro planeta es más que todo agua y lo demás es tierra. Tenemos que tenemos un 97,2% de agua salada y un 2,8% de agua dulce. El agua dulce es el que nosotros podemos tomar. Claro, primero la vamos a potabilizar. Se hierve o se pasa por las tuberías que es donde nosotros agarramos el agua para que la mamá hierva o la potabilice según los instrumentos que tenga en casa y nosotros podemos consumir y nos enfermamos del estómago, ¿verdad? Hay muchas maneras que tenemos para su conservación. Recomendaciones para ahorrar el agua. Utiliza un vaso cuando te cepilles los dientes. Acerramos mejor el agua. Cierra las regaderas cuando te enjabones. No dejes que escale y caiga el agua. Lava el carro o la moto con un tobo para enjabonar y luego para enjuagar. Utiliza la lavadora a su máxima capacidad. Eso se lo dicen a la mamá. Riega las matas en la noche. Usa cosetas con tal que pequeño o puedes bajar con un poquito de agua. Y cierra el chorro mientras te afeites. Eso es con respecto a los papás, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas para ahorrar el agua. Espero que les haya gustado y les haya servido. Un besito. Chao.